El fin de semana se realizaron dos... Yo viví esta canción, póngame algo por favor, cruceño, y nos vamos hasta Concepción. ¿Qué hubo en Concepción? El fin de semana se llevó a cabo el Festival de la Orquídea, ¿qué pasa? El Festival de la Orquídea que es música, arte, tradición en Concepción, y hace muchos años es uno de los festivales visitados por especialistas en orquídeas en todo el mundo, porque se encuentran orquídeas que solo se ven aquí en Bolivia. Vea, lo que sucedía el fin de semana en el Festival de la Orquídea en Concepción. Gracias. Dentro del Festival de las Orquídeas se llevó a cabo el concurso de pintura en lienzo, quienes ya tenemos a los ganadores. Me siento muy contento por esta oportunidad que nos dan a los jóvenes, que nos gusta el arte. El concurso tenía una temática que era la orquídea en primavera, y entonces, a partir de ese punto, que traté de expresarlo con lo que es la mujer chiquitana también, como ha visto la pintura, que es ella como protegiendo la flor, emblema de nuestro pueblo de Concepción. Siempre me inspiro en cosas del pueblo, por ejemplo, ahora me inspiré en el cabezón, que siempre es una leyenda aquí y también una figura del pueblo. No, siempre participo de pequeña, en el intercolegial participé cuando estaba en secto, y gané una computadora, que fue el primer premio. Y ya, cuando ya subí a secundaria y entré a la universidad, ya me animé a lienzo. Yo estudio arte, y entonces, me gusta llegar a este festival y pintar. Me siento orgulloso por haber ganado, aunque sea un poco, y seguir mejorando con mis pintados también. Agradezco también por la organización que han hecho esto. Me inspiré en los bosques, siendo aquí en Concepción, y como las orquídeas son tan hermosas en esta parte, y siempre día a día florecen, y me inspiré mucho en haber imaginado mi creatividad y mezclando con todas esas pinturas. Desde los tres años, siempre me comenzaba a pintar. Mi primer dibujo fue cuando comencé a viajar en el monte, y ahí veía puras plantas y flores. ¡Gracias! ¡Gracias!